El FISDL realizó el primer intercambio de experiencias con municipalidades, pues estos han presentado avances radicales en sus comunidades. Quienes trabajan en la ejecución de procesos de planificación, así lo mencionó el agente de desarrollo social del FISDL. Estamos en el marco del evento que trata de hacer que las experiencias que han tenido siete municipios de la zona oriental, y Apastepe, que también se suma como un municipio hermano y que viene a aprender las experiencias, que estos municipios compartan toda la experiencia que han tenido a través de la planificación estratégica basada en el enfoque de mejoramiento de vida. En realidad el proyecto de mejoramiento de vida viene desde el 2015, el proyecto como tal. Esta, en donde estamos ahorita, que es el PACO, que le llamamos el proyecto PASO, PACO son los planes comunitarios. Con la comunidad pues enseñándoles a que haber paseado en este pantón, es lo que nosotros les hablamos ahí, que tenemos que tener así. En esta planificación se pretende trabajar en cinco áreas, pues estas mismas han ayudado a que las comunidades se desarrollen en una manera aceptable. Tal es el ejemplo del municipio de Sesori. Bueno, efectivamente nosotros en este momento estamos desarrollando los PACO en las comunidades de Managuara y la Leonor del municipio de Sesori. realmente es una actividad muy importante porque permite a las comunidades empoderarse, preocuparse por su propio desarrollo. Como bien lo decían nuestros líderes que están explicando en este momento, cuando las instituciones gubernamentales y más aún la alcaldía municipal acostumbra a las comunidades a llevarles los proyectos, los reciben, se terminan, se inauguran y ahí quedan, no se logra demasiado en despertar conciencia. Lo que se busca con estos programas, con el PACO, es que la gente planifique, gestione y ejecute sus propios proyectos, realmente que se empodere, que los cuide, que tenga conciencia que las cosas cuestan. El programa PASO, así como otros que se pretenden trabajar a futuro, serán de inclusión para muchos municipios más en la zona oriental. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM Marcela Hernández.